Las vacas son uno de los mamíferos más comunes y populares en todo el mundo. Pero, ¿qué sabes realmente sobre las vacas y el ganado? En el siguiente video te mencionaremos 10 curiosidades sobre estos increíbles animales. Antes de continuar, si te gusta lo que hacemos y quieres contribuir a más videos como este, no olvides darle a la campanita para suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. 1. Pueden llegar a mover la mandíbula 40 mil veces en un solo día. Las vacas son animales de la familia de los rumiantes, es decir, que tienen un sistema digestivo especial, cuya característica principal es que tienen cuatro departamentos en lo que corresponde a nuestro estómago. La primera cámara de este estómago se llama rumen, de ahí el nombre de rumiantes. Esta división les permite digerir algo tan difícil como la celulosa y el almidón del forraje que comen. 2. Consumen hasta 100 litros de agua diariamente. En las condiciones adecuadas y con la disponibilidad necesaria, estos rumiantes necesitan la asombrosa cantidad de hasta 100 litros de agua cada día. 3. Pueden descansar por hasta 14 horas. Aunque no duermen ya que muchas de esas horas, casi la mitad, están rumiando. Les gusta pasear, pastar y caminar durante unas cuatro horas diarias, y durante más de cinco horas cada día, están comiendo. Por eso, después necesitan unas seis horas para rumiar toda la comida que han ingerido en esas cinco horas. No solo distribuyen bastante regularmente su tiempo, sino que hacen las mismas cosas a la misma hora. 4. Son animales grupales. Así es que les gusta ir juntos a todas partes, en grupos de 20 o 30 animales. Dentro del grupo hay un dominante, un ejemplar grande y fuerte que, tradicionalmente, defiende a los demás si hubiera un ataque de depredadores, y es el primero en acceder a las zonas de sombra. También hay un líder, que suele ser la vaca de más edad, que conoce bien el entorno y los pastos, y que anima a los demás a cambiar de actividad, se levanta para pasear y los demás la siguen, o se pone a beber para que los demás también lo hagan. 5. Pueden alcanzar los 25 años de vida. En la India, donde están protegidas porque se las considera sagradas, pueden llegar hasta los 25 años. Allí son el símbolo de la fecundidad y la maternidad. Las vacas pueden tener un ternero cada año en condiciones normales y protegen a sus crías durante tres días tras, parir en el monte. Además, el 90% de la leche que consumimos los humanos viene de las vacas, aunque, como todos los mamíferos, sólo producen leche después de parir. 6. Tienen una vista de casi 360 grados. Tienen los ojos a los lados de la cabeza, lo que les aporta casi 360 grados de visión, y casi se pueden ver las patas traseras, perfecto para prevenir ataques de depredadores. Pero por eso mismo tienen muy poca visión binocular, es decir, tienen sólo entre 30 y 50 grados de visión en tres dimensiones. En los humanos, el campo de visión binocular alcanza más de 120 grados. Esto les impide calcular bien las distancias, y ven mucho mejor las líneas verticales que las horizontales. Esto es la causa de que puedan subir una escalera pero tengan serias dificultades para bajarla. 7. Tiene un sentido del olfato bien desarrollado. Las vacas tienen muy buen sentido del olfato, ya que pueden oler aromas que estén a 10 kilómetros de distancia. 8. Poseen un oído sensible. Se cree que a una vaca le molestan los ruidos por encima de los 80 decibelios, mientras que los humanos soportan hasta 120 decibelios sin problemas. Además, pueden mover los pabellones auditivos en varias direcciones, con lo que buscan la procedencia del sonido con las orejas. Si las tienen orientadas hacia un objetivo, es que le están prestando atención. 9. Son enormes productoras de leche. Hoy en día, se estima que las vacas producen el 90% de la leche de origen animal que consume el ser humano. 10. En España hay 41 razas autóctonas de vacas. De estas 41 razas, 32 se encuentran en peligro de extinción. Es el caso, por ejemplo, de la raza menorquina, que dio origen a uno de los quesos más singulares de España, el queso de Mahón. Si te gustó nuestro video, dale a la campanita para suscribirte a nuestro canal, y dale me gusta a este video, de esta manera nos ayudarás a crecer y podemos crear más contenido de calidad. Escribe en los comentarios cuáles otros videos quisieras ver.